Vamos a prender un largo Hola a todos, como andan? Espero que estén super bien, bienvenidos a un nuevo video Desde aquí es de Miami Luxury Cars, volvimos Miren, y el día de hoy, yo creo que el día de hoy les voy a hacer tour del sitio Y les voy a hablar de un carro en especial Obviamente ustedes ya lo vieron, está ahí en el título del video De qué carro les voy a hablar, pero también les voy a hacer un pequeño tour De los carros que en este momento hoy hay aquí en Miami Luxury Cars Para que obviamente se animen Y bueno, estamos trabajando en colaboración Con ellos nos dejan venir y darnos una vuelta y mirar todo Todo, absolutamente todo lo que hay aquí Y eventualmente, como les dije en estos días, vamos a salir y a dar una vuelta Porque vamos a ir a uno de los shows más bacanos Y que ya les mostré anteriormente Si no lo han visto, voy a dejar un link Para que vayan y vean Ese show, es completamente gratis Para que vayan y vean carros de locos Porque son carros verdaderamente locos Mientras tanto, les voy a dar un tour por el sitio Estoy aquí con mi amigo, con el David David ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Vieron o no? David, dije que en español ¡En español! En fin, les voy a mostrar el carro que vamos a hablar el día de hoy Señores, Ferrari 488 Spider Blanco Y el cabalino rampante Vamos, vamos, aplausos Porque realmente este es un carro que es absolutamente de locos Ya les había dicho en otro video que el problema de Miami Es que uno se empieza a acostumbrar a los carros de lujo Como si fuera algo normal Señores, eso es un Ferrari Un Ferrari no desprecigen el valor que tiene este carro Van a decir, ah, es que hay muchos mejores Por ahí van a ver uno de los shorts, van a ver el McLaren Senna Si el Shelby Cobra O que mejor, una edición especial del Lamborghini No me importa, no me importa Este carro para mí es de locos, de locos Y les voy a decir las cosas que me gusta del carro Les voy a contar un poquito de las especificaciones Por qué este carro es tan especial Y por qué me gusta tanto este Ferrari Bueno, comencemos por el inicio ¿Cómo son las llaves del Ferrari Spider 488? Estas son tus llaves del Ferrari 488 Son un poquito grandes Esto no se te puede perder Para mí son un poco grandes, pero esto no se te puede perder Y aquí lo vamos a aprender Venimos adentro Facilito, facilito Miren, aquí está como abrirlo Y aquí adentro pueden ver detalles Que me empiezan a gustar inmediatamente el carro Todo el tema de la fibra de carbono Que tiene este Ferrari Aquí justo cuando entramos Por dentro, este sí es una cojinería Pues es cojinería de cuero Pero miren la parte de atrás Tiene todo en fibra de carbono Todo, todo esto en fibra de carbono ¿Cómo son los asientos? Miren, los asientos son ergonómicos Son bastante delgados Obviamente en la parte de atrás tiene fibra de carbono Y vamos a empezar a ver todos los detalles Que tiene el 488 Spider Que es lo que me parece la locura de este carro Que la silla, esta silla en la que estás aquí en este momento Es como una silla envolvente Realmente apenas tú te sientas El carro te invita como a abrazarte La verdad la silla No puedo decir que es la más cómoda Porque no es la más cómoda Ya no es como tan blanda Pero si te sientes como que envuelto Obviamente todo alrededor del timón Todo alrededor de la conducción Y bueno, ni decir del timón Ni todas las especificaciones Y todas las cosas que tiene Es una absoluta locura Ya he tenido la oportunidad De manejar este carro anteriormente Y les digo que es una delicia Es una delicia Les tenemos sorpresa Les tenemos cositas chéveres Y le tenemos más videos Así que no se olviden de suscribirse al canal Y darle un like Si les está gustando Más o menos cómo va esta historia Con este 488 Spyder Entonces hemos entrado Voy a tratar de mostrarle Todos los specs posibles Y cómo se siente manejar este carro desde aquí Y atropellar a ese pendejo que está allá Bueno muchachos Y lo más bacano de este Ferrari Es que miren todo el tablero En la parte interior Todo el tablero Todo el tablero Todo el tablero Pum 488 Spyder Ferrari Y el cabalino rampante Les voy a explicar cosas que tienen que tener Así como básicas Para que puedan ustedes superar este carro Bueno Primero que todo Pues claramente Este es el botón De encendido y apagado Para ustedes poder encender y apagar el carro Lo que tienen que hacer es presionar el freno Y ahí lo hunden Si solamente lo hunden Lo que va a hacer es que va a prender Toda la parte como eléctrica del carro Para Estas son sus direccionales Izquierda Derecha ¿Sí? La parte De limpia brisas ¿Sí? Esta es la parte de la suspensión Para que ustedes ponerlas Y van a pasar por un sitio Como que está lleno de Que está Bumpy o algo Ustedes lo pueden Ahí Pueden ver Miren Ustedes lo hunden Bumpy road Entonces lo que hacen es hundir Este botón ¿Vale? Y aquí en la parte de atrás Miren esta belleza Las palanquitas En Uff Una delicia En todo lo que es fibra de carbono Aquí Derecha o izquierda Ustedes cuando vayan a arrancar Hunden esta palanquita Y lo pueden poner a andar ¿Vale? Aquí pueden controlar el volumen Si lo quieren duro o bajito Y con este botón Lo que hacen es Aquí empezar a manejar Este lado de la pantalla Todo este lado de la pantalla Con este botoncito Manejan este lado de la pantalla Perdón Aquí se ve que han puesto Algunos celulares ahí metidos Pero bueno ¿Vale? Detalle importante Que me encanta este carro Fibra de carbono acá Cuero a los lados Obviamente el caballo Y lo que les digo Que todo el asiento Como que te envuelve Y está enfocado A manejar Solo a manejar Cuando quieran dar reversa Pues la reversa No está aquí Que esa es una de las cosas Digamos más complicadas Que a veces uno dice Buen madre ¿Dónde están? Pues la reversa señores Está aquí Aquí está la reversa Puedes poner el modo de manejo en auto O lo puedes poner obviamente Aquí para que vayas haciendo Con las paléticas O vayas subiendo manualmente Las velocidades Vidrio de la parte de atrás Este vidrio Ese vidrio que están viendo ahí Pueden subirlo y bajarlo Y Y lo que es el techo Lo manejamos desde este botón Todo en la parte central Todo en la parte central Como siempre les digo Ferrari es súper sencillo Súper simple Con sus botones Y básicamente señores Con eso Van a manejar Con facilidad Y más o menos Se van a defender Para que ustedes puedan Manejar El Ferrari 488 Sin ningún problema Estuve hablando Demasiadas cosas técnicas ¿Qué tal? Si vamos a verlo Lo prendemos Lo escuchamos A ver qué tal ¿Qué tal? Porque les digo Es una delicia Absoluta Les voy a contar Entonces ahora Las tres cosas Que más me gustan Del carro Las tres cosas Que menos me gustan Tres cosas Que más me gustan Del carro Número uno Me gusta El sonido De su motor Ese Tiene como El incendio En frío Es delicioso Y cuando uno Lo aprieta duro Suena buenísimo Número dos Estás disfrutando De un carro deportivo Puedes subir Y bajar El top Quitarle el techo Ir a Con el viento En la cabeza Mejor dicho Disfrutarte Madami A tope Como debe ser Esto Me encanta De este carro Número tres Es Ferrari Muchos Ferrari Algunos dirán No, es que Ferrari Ya no tiene las mismas prestaciones Que muchos carros Es demasiado sencillo Que es demasiado Como básico En sus terminaciones No me importa Es un Ferrari Se trata del motor Se trata De la experiencia Manejo Se trata De cómo te envuelve El carro Y eso Sobre todo Esa parte El manejo Todo lo que Envuelve La marca Como tal Es una locura Enfocada Al manejo Y las cosas Que no me gustaron Del carro Las tres cosas Que no me gustaron Del carro Son muy sencillas Número uno El asiento Es una locura Envolvente Pero es supremamente Incómodo Definitivamente Esto no está hecho Para Literal Para viajes largos Se te va a ahorrar La raya del culo No hay nada que hacer Número dos Esas pantallitas Está enfocado En el manejo Pero esas pantallas Si O sea Son demasiado pequeñas Los controles Por ser como tan simples A veces No sé No me da No me da Como Podría tener una mejor pantalla No lo sé Y la tercera cosa Que no me gusta Es Mierda O sea No le di mucho Alcantara La Alcantara Es una cosa Que Que tienen Esos carros De lujo Pero bueno Supongo Que debe ser Porque es con top down Y por eso Tiene más poder Y tiene más fibra de carbono Pero de repente Algunos detallitos De Alcantara No le quedarían mal Si me equivoco Pues Díganme Que me voy a morir ahí Y hagan sus comentarios Ayúdenme La idea es que todos aprendamos Y la idea es comentarles Desde mi punto de vista Que es lo que más me gusta Y que es lo que me gusta Y esas fueron las tres cosas Que no me gustan Muchachos Aquí me despido Espero que tengan Un feliz día Una feliz noche Una feliz tarde No sé de dónde Descendiendo de esto En qué momento Pero recuerden Que nos vemos pronto Y no se olviden Suscribirse Nos vemos Siguiente video Muchachos Quiero saber Si quisieran Que habláramos De este carro Déjenme en los comentarios Miren Vamos a ver Si está abierto Miren por dentro Espero sus comentarios Adiós Adiós Miren por dentro Miren por dentro